Decir te quiero Las palabras que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y yo necesito ser mi amante Sueños que son amor Y yo necesito ser mi amante Y yo necesito ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Quiero vivir o morir, pero contigo. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti. De rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender. ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido? En la espalda de colpido, tu silencio y tu dester. En la espalda de colpido, tu silencio y tu corazón. En la espalda de colpido, tu intento veras. En la espalda de colpido, tu corazón, tu corazón. Por más que intentes huir, y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí, donde estés y con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío, he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Entre lágrimas y risas, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Me has mentido y me he callado, porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada, si no hay nada que decir La verdad no es necesaria, si se trata de vivir Miénteme 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 Porque solo así me hará saber, que aún nos podemos entender Miénteme 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 Porque solo así me hará saber, que aún nos podemos entender Miénteme Y tus ojos dicen la verdad Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto he hecho raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto he hecho raíces Melina La 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 lala La 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 lai la 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 huella de tu canto he hecho raíces Melina El es paztermelo La huella de tu canto he hecho raíces a la traz意思 La huella de tu canto he hecho raíces mer bouqu gaming Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué. Te vas amor, algo de mí, algo de mí, algo de mí. Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Y ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el nodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo en esta voz. Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. Eres tú solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti. Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quifote. Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la piel como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú solo tú. 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 Estos son los dos Estos son los dos Estos son los dos Empieza a clarear Quédate un poco más Tú me dijiste que Nunca te echa de menos Deja escapar de ti El fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde Podremos volver a vernos Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor Que aún no acabó Que aún no acabó la fiesta Invítame a morder El fruto prohibido Y comerte a besos Y comerte a besos Tu cuerpo de amor Amor Amor, has nacido libre Que aún no hayas aún Amor, 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 has nacido libre, tierno y salvaje entre el valor y el miedo No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor La, 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 la Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir, me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti, y ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo, me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo en esta voz, y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, eres tú, solo tú, eres tú, solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá tras de ti, cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quijote, porque ataste en mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Estoy preso entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo mejor de mi pasado, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres tú quien aún me tiene enamorado. 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 Eres tú quien aún me tiene enamorado.